Entra en circulación Palabra Plena Palabra Plena Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia Buenas noches Palabra Plena El programa que quiere ayudar de algún modo a producir un pensamiento sobre esto que nos pasa Lo que nos sucede en las condiciones de vida de los seres humanos Es una reflexión que la Corporación Viviendo Que Raíz, que Gases de Occidente y otras corporaciones, otras instituciones Han construido como escenarios Para que eso que se ha llamado la casa del ser Que es el lenguaje, que es la conversación Nos vaya haciendo más humanos Cuando ustedes vieron el video que antecedió la palabra mía Ahí aparece Gustavo aprovechándose de un niñito Boxeando con él Y yo dije, pero ¿cómo es posible que estas cosas puedan pasar así? Y uno se da cuenta de que pasan de otro modo cuando ve a Gustavo Gustavo, allí no hay ninguna cosa que tenga que ver con darle de verdad a ese niño ¿Qué es lo que le dan allá cuando están en estas prácticas? Me placer saludarte ¿Qué has hecho? Bien, bien Realmente pues Lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes Es de pronto cambiarle la mentalidad de la forma de vida que estamos llevando en nuestro sector de nuestro barrio Que está de pronto muy golpeado con la violencia Entonces con lo que yo hago con unos compañeros Con unos guantes y unas manoplas como le pueden llamar Es como sacarle, que yo bote en esa ira, ese malo pensamiento Con los guantes pegándole a los sacos y a la guanteleta O sea que lo tuyo es encajar Es como recibir todos los golpes que vienen Pero vienen esos golpes, esas situaciones vienen solamente de estos niños O hay otras cosas que tengan que ver con lo que duelen las personas en los que se nos aproximan ¿Cómo te sientes ahí? Don Jaime, ¿cómo te explicaría? La verdad es que tenemos bastante problema Bastante problema, don Jaime Que no te lo puedo explicar de lleno Pero sí de pronto como para llenarte algo de nuestra forma de la evidencia No sé cómo explicarlo, pero bueno voy En nuestro barrio hay muchos conflictos De varias maneras De varios sectores Familiar Y jóvenes en las esquinas Pues yo creo que con lo que estamos haciendo con el Centro de Escucha Interviniendo con nuestra comunidad Es muy bueno porque veo que nos están reconociendo Ya llamo un año pasadito Y estamos dejando algo bien claro que es sobre la... Sobre el ser de la otra persona El ser de la otra persona La teleaudiencia está oyendo a Gustavo Yo lo he mostrado como una persona que al lado de otros compañeros suyos que vamos a llamar operadores Acogen, intervienen Se meten con los problemas, con los conflictos Y ellos los reciben Por eso le decía yo Que él era alguien que encajaba aquí Y viendo las cosas Es que ellos pertenecen a una agrupación A una organización Que coordina el psicólogo Juan Gabriel Arcila Que está aquí tras de cámaras Y que en otro momento oportuno estará con nosotros también Contándonos cómo es ese compromiso Porque este es un asunto complicado Es un asunto donde intervienen muchos que están invisibilizados Y nosotros no lo sabemos Y a veces decimos No, es que no se hace nada Se hace mucho Se hace mucho pero eficaz Si ustedes observan El centro de escucha Es un lugar Ese lugar Si nosotros observamos Está señalado en En el logo que tienen en la camiseta Allí hay o se lee Un centro de Acogida Comunitaria Y no es casual Si ustedes observan Cómo nos hemos vestido en el centro de escucha De una idea De una palabra De un significante tan importante Como es Acogida comunitaria Si De un lugar Que es el centro de escucha y el retiro Mire que esto de acogida Tiene que ver con lo que Gustavo nos está diciendo Estamos frente a problemas Estamos frente a conflictos de la relación De unos con otros De ese prójimo De ese compañero De ese que pasa Que circula En la calle Que se nos aproxima Que a veces nos rehúye Que no quiere de pronto saber de nosotros Ana, tú nos estabas hablando hace rato De una cosa que te parecía muy importante Que pasara En la labor En la actividad Que realizan Que es el reconocimiento La necesidad Que ustedes en su trabajo Tienen De ser reconocidos Cómo están Yo sé que tienes una gripa tenaz Y Pero eso se te pasa Eso se te va a pasar Cómo van las cosas Cómo es esto del reconocimiento necesario Pues a medida que hemos ido trabajando En la comunidad Hemos ido ganando más reconocimiento Puesto que ya llevamos un proceso Trabajando en comunidad En diferentes instituciones Entonces ya llevamos un trabajo Ya muy adelantado Y en estos momentos Pues la comunidad ya nos reconoce Y con las diferentes Con las diferentes actividades que hacemos Como los recorridos de calle El punto de escucha Entonces ya vamos ganando Ese reconocimiento Yo todavía Yo hace poco me acerqué Al tema de los centros de escucha Y Yo pienso que Es una de las experiencias Más importantes Porque me ha conmovido Sobre todo en la vida personal Yo no soy un Yo creo El padre ejemplar El profesor ejemplar El compañero ejemplar Y he descubierto Que en los actos de mi vida A una de las cosas Que más le he dado la espalda Es a escuchar al otro Y cuando Por alguna circunstancia He logrado escucharlo Eso ha producido en mí Unos efectos muy importantes Y eso es lo que me hace querer Tanto como aproximarme más A esta concepción A esta misión Que ustedes realizan Todo el tiempo De escuchar a los otros De darles un lugar Para la palabra Que es lo que se puede llamar La acogida Que haya un lugar Tenemos muchas cosas Para decir ¿Cómo llegaron Ustedes? Gustavo nos decía Que había llegado Al centro de escucha A través de una invitación ¿Cómo pasó? Gustavo No, don Jaime Pues realmente Pues los compañeros Pues A ver que Que Me gusta mucho Lo social Me gusta de pronto Como Ayudar al otro Entonces Me dieron gustado Realmente Tú Debes pertenecer Al centro de escucha El barrio El retiro Y me gustaría Que te arrimara Que en Fundación Carvajal Con Case lo siguiente Y Corporación Viviendo Realmente Nos Nos quieren apoyar Para sacar Unos Jóvenes Para ser Para ser Intervención En nuestro barrio Lo que tú dices Es muy importante Y Ojalá Nosotros Pusiésemos La mirada En esa Observación Que Gustavo Está haciéndonos Él fue Convidado Porque Tiene un rasgo Muy importante Y alguien Se lo vio Y es Que le gusta Lo social Casi siempre Nosotros La mirada La ponemos Sobre Este Qué interés Particular Individual Tiene En el otro Pero Hay el asunto De lo social Y esto es Muy importante En el grupo Antes de venir Al programa Estábamos Viendo De La necesidad De Que Lo social Entre A ser Tomado en cuenta En los problemas De ese niño Que tú estás Golpeando ahí Pero que Ya descubrimos Que no Pero yo no lo estoy Golpeando Él está golpeando A mí Eso Entonces Allí Las cosas Se ven al revés Y es que Siempre pasa Mira lo que tú Estás diciendo Que Las cosas Que nosotros Le pedimos A los otros Y ustedes Lo han vivido Son Las famosas Demandas Al revés Uno cree Que a lo mejor Es el niño El que te está Pidiendo ¿Sí? Con los golpes Que te da Que le des Otra cosa Que él no tiene Sí, exactamente Eso que Lo social No le ha dado Y que es La acogida Que tú Un hombre adulto Mayor Que estás Interesado En muchas cosas Te intereses En una cosa Como un niño No te puede hacer nada Sí, sí Pero si le dejas A él el lugar Para que se convenza De que puede hacerte algo Que es como llamarte la atención Como pedirte Que lo mires Que lo acojas Eso te hace Yo creo que sentir Como Eso que estás queriendo Decir ahora Sí, don Jaime La verdad pues Me siento muy Muy feliz Porque Me siento Contento Pertenecer al Centro Escucha el Retiro Me siento Servile a mi comunidad Me siento súper bien Servile a mi A mi barrio Y De pronto Me acojo más A los jóvenes Porque yo veo Que el cambio De una gran paz Que estamos Buscando aquí En todo el país De Colombia Son nuestros niños Son nuestros jóvenes Que Que pueden cambiar Esta situación Que llevamos En todos los largos De nuestro país ¿Tú reconoces A Gustavo Como padre? Sí Yo conozco Reconozco a Gustavo Como padre Pero más que padre También como un líder De la comunidad Que le ha apostado Mucho a los jóvenes Con el proceso Del voceo Y más ahora Que hace parte Del centro Escucha Está apostando Por la juventud Y por El restablecimiento De derechos De los jóvenes Que los jóvenes Hagan parte De su proyecto De vida Y que Traten de salir De estos conflictos Que nos acogen En el barrio Entonces pues Gustavo Hace parte De esos muchos líderes Que hay en el barrio Para Que los jóvenes Tengan otra perspectiva Otra visión De vida Palabra plena Quiere Como Conversar Con la teleudiencia Sobre esto Que ha dicho Ana ¿Qué podría Pasar Si había Nuestros hogares La teleudiencia Que está Viendo Siguiendo El programa Palabra plena Se hiciese Una Actividad Se realizase Una acción Que pusiese Como acto Como práctica Eso que ella dijo ¿Sí? Lograr que nuestros jóvenes Hagan parte ¿Sí? Que haya un adulto Un padre de familia Una madre Un instructor Un operador Un gerente Un director Que Permita Que ese otro Que está Descuidado Anulado Haga parte Que podamos Nosotros Hacer las cosas Necesarias Y tener La vocación La felicidad Que produce Como dice Gustavo Porque El actuar De él Produce Felicidad Uno cree Que Estas cosas Se dan Como sacrificio Hay felicidad En eso Que la hace Nos dice ¿Qué pasaría Si en cada hogar Los padres Las madres Los hermanos Nos colocásemos En esa obligación En ese deber ético De decir Que este niño Que yo no he escuchado Haga parte De la conversación De la casa Que este niño Que no hemos Nosotros Logrado Incorporar A la vida Que él no sabe Que está pasando Con él ¿Qué tal Si logramos Incorporarlo? Ana Nos ha dicho Que el niño Que los jóvenes Que el otro Haga parte Después de Estos avisos Comerciales Nos gustaría Volver a Repensar Esa idea Que Ana Nos ha traído Que es fundamental Que es muy importante Palabra plena Corporación Viviendo Gases De Occidente Fundación Carvajal En un acto De acogida Ya regresamos Todos los jueves De 3 a 4 de la tarde Por la voz del Valle 780 AM Viva la gente El programa Por los derechos De las mujeres Y la comunidad Un espacio Para la dignidad humana El desarrollo social Y cultural Una presentación De taller abierto Y la corporación Viviendo Un espacio Acogida comunitaria. Esa es la casa. Y esa casa es la casa de la comunidad del retiro. Siempre siguiendo la tónica de hay un lugar que es una casa para habitar. Es el retiro. Es un lugar en donde Ana nos estaba diciendo que circula, que hay una comunidad que está allí circulando, andando, haciendo sus menesteres, que son cosas de la vida cotidiana, en donde la circulación es tranquila. Ana, yo creo que hay una cosa pausada ahí. Lo siento en la voz tuya también. Hay una tranquilidad en ese circular. Un poco lo del retiro, que es el lugar, la vivienda. Igual lo que nosotros queremos es que la gente cambie la visión y la mirada frente al retiro, porque a veces la gente está muy sesgada. Entonces trata siempre como a juzgar y a cuestionar, pero no se acerca. Entonces ya que estas corporaciones y estas asociaciones, esta red nos han dado la oportunidad de formar este centro de escucha y retiro con líderes de la comunidad, así como soy yo, Gustavo y otras personas del equipo, para que demos otra visión, otra mirada distinta en lo que está pasando con el barrio, con los jóvenes. Que no es siempre lo mismo, que la gente piensa que es solo el pandillaje, la muerte, la violencia. No, que hay otras oportunidades, que hay otras cosas que hacer, que también hay deportistas, que también hay gente que está preparando y gente que está uniendo en red para trabajar por la comunidad. Eso es muy importante. Tú decías hace un rato la intervención que tienen allí estas organizaciones como la Corporación Viviendo como Gases de Occidente y la Fundación Carvajal, que han puesto la mirada sobre el barrio del retiro. Pero, ¿qué sería poner la mirada sobre el barrio del retiro? Sería empezar nosotros a cambiar, dice Ana, esa visión que se tiene, esa forma o esa manera de estigmatizar que va produciendo una anulación de los lugares, de las personas y las empieza a considerar como resto, como algo que no se puede tomar, algo que hay que desechar. Y entonces estamos en presencia de un asunto que para la Corporación Viviendo, para Fundación Carvajal y para Gases de Occidente no es novedoso. Ellos han acudido a este lugar y han encontrado personas que tienen la vida llena de belleza, de tranquilidad, que han hecho la pausa necesaria para escuchar al otro. Y ese es el asunto clave que hay que tratar de ver. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que existe un centro de escucha en el barrio del retiro. Que el barrio del retiro es un potencial humano, como Gustavo dijo, en un momento en donde la convivencia se hace posible. Allá hay una experiencia convivencial, hay una experiencia comunitaria que si se asume, si se mira, puede llegar a constituirse en una aproximación a un modelo de solución de los problemas que tiene el país, que tiene la nación colombiana, que tiene la sociedad colombiana y que no puede ser sin nosotros, que no puede ser excluyendo estos sectores porque tienen experiencias muy importantes. Ana, yo pienso que en el tema del reconocimiento habría muchas cosas por hacer, pero que la gente, que las instituciones, que los gobiernos, por no haberse acercado, no lo hacen o no saben que pueden hacerlo. ¿Qué podría esperarse que haga, por ejemplo, una Secretaría de Salud, una Secretaría de Educación, otras instituciones que hagan apoyando, convirtiéndose también en redes, en los que ponen la mirada? ¿Qué podría hacerse? Igual esto es una propuesta de Secretaría de Salud, pero entonces estamos esperando como el apoyo de Secretaría de Salud, porque en este momento estamos operando desde las instituciones privadas como Corporación Viviendo, Gases de Occidente y Fundación Carvajal, entonces pues estamos esperando todavía la ayuda del Estado. La ayuda del Estado. Este es un programa, Palabra Plena, el programa que quiere construir un lenguaje, quiere construir una palabra, digamos, que no engañe, una palabra limpia, una palabra que sustituya esa palabra que nos engaña, que nos hace una promesa falsa, que quita la mirada, que no deja que el otro surja y lo estigmatiza, lo anula, lo quita. Palabra Plena va a continuar tratando de demostrar esta actividad que realiza el Centro de Escucha. En el próximo programa al que invitamos el próximo martes, vamos a continuar con ustedes en este acto de acogida y de ser un lugar, no solo para la gente del Retiro, sino convertir el Retiro en el lugar donde nosotros también queremos habitar, queremos circular, una extensión de este concepto de patria. Centro de Escucha, el Barrio Retiro. Gracias Ana, gracias Gustavo por estar en Palabra Plena y por estas cosas que nos han indicado hoy, para ustedes el martes a las 9 de la noche, palabra plena. Muchas gracias por su invitación y realmente pues, de pronto en cualquier momento me gustaría que me invitara a nuestro grupo, el equipo de Centro de Escucha del Retiro para traer a unos jóvenes que conozcan a la comunidad esa, a nuestros jóvenes que quieren dejar, mejor dicho, hacer algo por... Bueno, entonces Gustavo ya nos pide y lo haremos, seguir enredándonos, seguir armando esa red, esa red necesaria para, eso sí, una construcción de patria y de comunidad. Felicidades, gracias por escucharnos y que estén muy bien. Palabra Plena Corporación Viviendo Y Raíz Colombia